Leer la escritura en una porción bastante, bastante conocida, bastante sencilla Pero que tiene una enseñanza importante para la vida nuestra Y vamos a leer en el libro del Deuteronomio, libro del Deuteronomio El capítulo que vamos a leer es el capítulo número 2 del libro del Deuteronomio Libro del Deuteronomio capítulo número 2 Y quisiéramos también leer de Capítulo número 2 del libro del Deuteronomio Dice en la escritura el versículo que leemos es el versículo Número 14 que dice y los días que anduvimos De Cades Bernea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered Fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra De en medio del campamento como Jehová les había jurado Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos De en medio del campamento hasta acabarlos Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra De entre el pueblo Jehová me habló diciendo Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar Versículo 25 Hoy comenzaría a poner tu temor y tu espanto Sobre los pueblos debajo de todo el cielo Los cuales oirán tu fama y temblarán Los cuales oirán tu fama y temblarán Y se angustiarán delante de ti Lo vamos a leer una vez más verso 25 capítulo número 2 Dice hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto Sobre los pueblos debajo de todo el cielo Los cuales oirán tu fama y temblarán Y se angustiarán delante de ti Gloria a Dios, digan Gloria a Dios hermano Quisiéramos leer, solo retrocedan un poco la Biblia El libro que está antes del Deuteronomio El libro de los números El capítulo número 14 Y dice en la escritura El versículo que leemos Es el versículo número 1 en adelante que dice Entonces toda la congregación gritó Y dio voces y el pueblo lloró aquella noche Y se quejaron contra Moisés y Aarón Los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto ojalá muriéramos Versículo número 5 Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro Delante de toda la multitud de la congregación De los hijos de Israel Y Josué hijo de Nuni, Caleb hijo de Jefone Que eran de los que habían reconocido la tierra Rompieron sus vestidos Y dice y hablaron a toda la congregación De los hijos de Israel diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla Es tierra en gran manera buena Verso 8 Si Jehová se agradara de nosotros Él nos llevará hasta esta tierra Y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Versículo número 9 dice Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos Y con nosotros está Jehová No los temáis Gloria a Dios Versículo número 10 dice Entonces la multitud habló de apedrearlos Pero la gloria de Jehová Se mostró en el tabernáculo de reunión A todos los hijos de Israel Y Jehová dijo Moisés Hasta cuando me ha de irritar este pueblo Hasta cuando no me creerán Con todas las señales que he hecho en medio de ellos Yo los heriré de mortandad Y los destruiré Y a ti pondré sobre gente más grande Y más fuerte que ellos Hasta ahí vamos a dejar La lectura de la palabra del Señor Tengan la hondad de sentarse queridos hermanos Esta mañana Hemos leído del capítulo 2 del libro del Deuteronomio Un incidente bastante interesante que está relacionado con lo que hemos leído En el capítulo 14 del libro de los números Un incidente que habla El del capítulo 2 del libro del Deuteronomio Que habla sobre el momento cuando Israel Posee las tierras que Dios le había prometido En el capítulo 2 lo que vemos es la La hermanos o el momento cuando el pueblo de Israel Empieza a poseer la tierra que Dios les prometió Sin embargo el hecho es interesante porque nos da una lección a nosotros Con respecto hermanos a Yo diría el asiento o el fundamento De nuestro respaldo El fundamento de nuestro triunfo El respaldo o el fundamento de nuestro respaldo O el fundamento de nuestro triunfo Pareciera que de eso habla el capítulo número 2 Sobre el fundamento de nuestra victoria Eso sería mejor el fundamento de nuestra victoria Quisiera señalar en primer lugar que Y de una manera breve esta mañana Que las promesas de Dios en relación a su pueblo Son promesas de bien Digan gloria a Dios hermanos Hay un versículo literal que dice Yo tengo pensamientos de bien sobre vosotros Nunca Dios se ha mostrado Con una propuesta a su pueblo Una propuesta que no sea Una propuesta de triunfo, de victoria, de bendición Sobre ellos Más bien toda la Biblia está llena Desde el Antiguo Testamento Cuando Dios aparece Abraham le dice Te daré una tierra extraordinaria Te multiplicaré Te bendeciré O sea que la propuesta de Dios Desde el principio Abraham fue Haré de ti una nación grande Y si puedes contar las estrellas y la arena Así multiplicaré tu simiente y tu descendencia Les habló diciendo que todo lo que pisara En la planta de su pie sería de ellos Y dijo todo lo que tocaren será bendecido Cuando uno lee el Nuevo Testamento Hay una declaración extraordinaria de Cristo Cuando dice venid a mí todos los que estáis Trabajados, cargados Que dice Yo os haré descansar La propuesta de Cristo Como la propuesta de la Biblia en general Es una propuesta de bien, de misericordia De esperanza, de salud, de victoria Nunca la Biblia hermanos propone Un llamamiento divino para Para llevarnos a una vida de desesperación O de fracaso Sino que el llamamiento divino Es un llamamiento de bien La Biblia repetidamente Habla sobre ese bienestar Al venir al Señor Hallaremos descanso Hallaremos agua fresca Hallaremos pastos delicados Hallaremos hermano victoria Reposo Disfrute Hallaremos misericordia Hallaremos todo tipo de bien Para eso los llamaron a ustedes Queridos hermanos No sé cómo les estará yendo Si están en el disfrute de ese llamamiento O más o menos Cuántos están más o menos en ese nivel ¿Ustedes sabían que Dios tenía pensamientos De bien y no de mal para ustedes? ¿Lo sabían? El asunto es que No siempre nosotros estamos en ese En ese nivel de vida Sino que más bien pareciera que En el caminar de la vida espiritual Nosotros encontramos una serie de situaciones Que más bien parecieran como que Nos llevan a una A una zozobra A un pensamiento A un pensar continuo Y a una Como un estado de Hermanos de depresión O depresivo De tal manera Que pareciera que El haber arribado A los caminos del Señor Pareciera ser Como que fue algo Algo contradictorio Para nuestra existencia Ustedes se fijaron Lo que Decía el pueblo de Israel Cuando En el capítulo 14 Cuando El informe de los espías Vino ¿Se fijaron lo que dijeron? ¿Quién recuerda Lo que dijeron ellos? No digo el informe De los espías Digo la gente Que oyó El informe de los espías ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que dijo? Lo acabamos de leer ¿Qué fue lo que dijeron? Dijeron Ojalá muriéramos En el desierto Ojalá nos Muriéramos aquí ¿Para qué Dios Nos sacó De donde estábamos? ¿Para qué? Ellos pensaban Que Dios Los había llevado Al desierto Para Matarlos Y no Para hacer De ellos Algo realmente Extraordinario A usted Dios No lo llamó Para arruinarlo Dios Lo llamó Para exaltarlo Dios Lo llamó Para sentarlo Con los príncipes De su pueblo Dios Lo llamó Para que sea Luz Dios Lo llamó Para que sea Cabeza Y no cola Eso es lo que Está escrito No Dios No lo llamó Para otra cosa Pero el pueblo de Israel mal, mal que malinterpretó, malinterpretó su llamamiento Y no fue la única vez que ellos dijeron volvamos a Egipto olvidémonos de los pactos y las promesas de Dios Olvidémonos que Dios a saber en qué estaba pensando cuando nos llamó Lo que la Biblia enseña es que Dios llamó a Israel y dijo te haré una piedra pesada Sobre quien tú cayere lo vas a desmenuzar Habló diciendo cosas extraordinarias vendrán contra ti por 10, por 5 caminos y huirán por 10 Vendrán contra ti en un camino y huirán por 5, vendrán contra ti y no podrán contra ti O sea que lo que Dios prometió a Israel era grandioso Lo que Dios prometió a Israel era extraordinario Ahora Israel estaba diciendo ojalá muramos en el desierto Ojalá hubiéramos muerto en Egipto o muramos en el desierto Es decir que no comprendían el llamamiento de Dios, no lo comprendieron La Biblia habla hermanos que eso es común y ha sido común en el pueblo de Dios a lo largo de su desarrollo Que no entiende que Dios lo llamó a paz, a paz, a paz nos llamó Dios dice la Biblia A paz nos llamó Dios, a paz nos llamó Dios, a paz nos llamó Dios Es decir que nos llamó a paz y luego dice el que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva hablando del espíritu, hablando del gozo Que habría de caracterizar al hombre de Dios y a la mujer de Dios No hay mejor propuesta sobre la paz de la tierra que venir a Cristo, que venir al Evangelio Que creer en el Hijo de Dios, que creer en el Cristo de Gloria No hay mejor propuesta No lo hay Ahora el asunto es que no siempre Nosotros hermanos llegamos a ese disfrute Y voy a decir rápidamente porque Bueno hay razones, no hay razones pero como que Yo diría que hay dos, dos factores Dos factores que influyen Para que nosotros Dos pero que son uno Dos factores que a veces atacan y como que uno Pierde de vista la realidad del llamamiento divino El primero de ellos yo diría que está mezclado con el otro Son dos pero es uno, es uno pero son dos Es el temor Es el temor, 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 el temor Es el temor, el temor, el temor, el temor de lo que el mundo teme Ese es uno de los factores nocivos, destructivos en la vida y posición del creyente En la victoria que Dios ha revelado o en la victoria que Dios quiere dar El temor es uno de ellos Temor a que Temor a que Cuántos de ustedes sienten gozo que fluye de su interior que no lo pueden detener Ah son cristianos, ya son cristianos Entonces lo voy a volver a preguntar son cristianos verdad son cristianos Entonces la pregunta es sienten ríos de agua viva fluyendo de su interior No, no lo creo ya a la segunda vez como lo voy a creer Cuando uno tiene ríos de agua viva eso no se puede parar Pero como que es una época, esta época es una época depresiva Es una época de rostros largos Es una época de mucho pensamiento Es una época de como mucha confusión Es una época de mucho cuestionamiento Es una época como que Como que uno no está seguro de lo que está creyendo Saben ustedes que Hermano la gente se comunica casi a diario Para decir hermano estoy pasando esta situación Estoy pasando esta otra Estoy pasando aquí, me siento aquí, me siento allá Me siento aquí, me siento allá Hermano estoy, estoy triste hermano Bueno hay hasta ayer día A un, a un pastor que escribió Estoy triste Un pastor puso ahí en la esa cosa Estoy triste Qué chulada Triste un creyente Es ahí donde uno empieza a pensar Qué es lo que ocurre con el pueblo de Dios Será que el factor o los factores que El factor que lleva a la victoria El fundamento de victoria Se ha, se ha traspapelado Se ha emborronado Se ha, se ha leudado Se ha o ha desaparecido El elemento temor en la vida del creyente Temor a lo que ellos temen Es uno de los primeros factores Que se muestran Cuando el pueblo de Israel fue a espiar la tierra A donde Dios lo sabía de introducir Dice la Biblia que ellos vieron murallas Carros cerrados gigantes Y entonces dice la Biblia que tuvieron temor Dice la Biblia que ellos se sentían O se consideraban a sí mismos Como grillos, como langostas Como insectos Ustedes no se sienten como insecto esta mañana No se sienten como un insecto Así de pequeño Dice que desgracia mi vida Qué triste mi existir Fregado con la mujer Fregado con los hijos Arruinado en el trabajo Yo mismo me siento arruinado y depresivo No se siente langosta Grío Insectos Levanten la mano los insectos Que vinieron esta mañana No hay ni un insecto aquí No se sienten desgraciados No se sienten así como que Como que las pruebas son muchas No se sienten como que las pruebas Han aumentado últimamente Y ustedes se sienten Ay pobrecito yo Pobrecito yo ¿Qué haré? ¿Qué haré? No sé Ah no me van a contestar pues No se ha sentido que les está lloviendo Sobre mojado Y tronando todos los días Bueno que salen de una Y había ya viene la otra ola Están así Les caen encima Y ahora sí Y nunca se pueden meter al mar Revolcados terminamos en la arena Si hay algún insecto que vino esta mañana Digo insecto en su mente Porque dice a su parecer A su parecer dice Ellos se consideraban como langostas O insectos gríos Hermano a los ojos de los que habitaban La tierra de Canaán Pero la pregunta es esta Pon atención levante su rostro La pregunta es esta ¿Eran insectos o eran escogidos de Dios? Aleluya Gloria a Dios Digan Gloria a Dios No eran insectos No eran insectos A su parecer es decir la visión de ellos Y la perspectiva de ellos Era una visión perturbada Por el temor Pero en realidad ellos eran Especial tesoro de Dios Ellos en realidad eran la niña de los ojos de Dios Ellos en realidad era el pueblo amado de Dios Y la tierra amada de Dios Y la tierra amada de Dios Sobre la cual Dios tiene sus ojos todos los días del año Pero ellos Al parecer de quien De ellos mismos A su parecer Ellos eran como langostas Como gríos Y a veces uno empieza A subestimarse Y a subestimarse Y a subestimarse Y a subestimarse Hasta que llega a un nivel De que se siente una cucaracha Y dice uno Yo no merezco vivir Yo no soy digno Yo soy un miserable Yo soy un desgraciado Yo soy un traicionero Yo no tengo esto Pero hermanos El asunto es que El fundamento de nuestra victoria No somos nosotros Ese es el problema El problema Primero Primero el temor Primero el temor A las circunstancias Que lo rodean Queridos hermanos Hablando sinceramente Aquí fuera de cámaras Fuera de micrófono Una pregunta Ustedes En realidad Queridos hermanos No se sienten decaídos No se sienten como que El sistema está muy pesado Muy fuerte Las pruebas No sienten como que En realidad La vida cristiana de hoy Está un poco más difícil Como que las circunstancias Están apretando No se sienten así Habrá alguien Tal vez el que dijo No pues que bueno Que Dios lo bendiga Pero los demás Los demás no se sienten Que andan quejándose Todo el tiempo Que está difícil Que no sé qué Que nadie me quiere Nadie me apoya El día El día el padre Nadie me lo celebró No me dieron nada Mis hijos Yo no valgo nada Para ellos No se sienten muy presionadas O el día de mayo Las madres Todos se olvidaron De mí No se sienten muy presionadas Con el sistema No teman Así dice el Señor No temáis manada pequeña Porque al padre Le ha placido Daros el reino Gloria a Dios No temáis Manada pequeña Porque al padre Le ha placido Daros el reino O sea que no importa No importa cuántos Depredadores haya En derredor nuestro No importa cuántos Gigantes Y cuántas circunstancias El que nos sacó De Egipto Nos había sacado Con mano poderosa Y brazo extendido Es decir No era para dejarlos Postrados Y aquí es donde Israel comete Dos errores El primero Es cuál es Temer Temer Dejaron entrar El temor Ya les he dicho En otras oportunidades Que ese es el primer Elemento que Satanás utiliza Y utilizado Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Es decir Meter temor Al pueblo de Dios Meter temor A los hombres Es el primer Elemento Será siempre Será siempre Que el Señor Los reprenda El segundo elemento Que el pueblo Del pueblo Israel cometió El error Que cometió Y que nosotros También cometemos Aparte De sobreestimar El sistema El otro elemento Es que nosotros Creemos Que de alguna manera En nosotros Reside La capacidad O poder Para Obtener La victoria Es decir Que uno Empieza A considerar Que uno Mismo Tiene capacidad Para Triunfar Si recuerdan La porción Que leímos Esta Esta mañana Del capítulo Dos No sé Si la recuerdan Pero dice Dice la biblia Del capítulo Dos Que leímos Dice Los días Que anduvimos Desde Cades Vernea Hasta cuando Pasamos El arroyo De Cered Fueron 38 años Pero aquí Hay una declaración Importantísima Que se repite En el verso 16 Y en el 14 Dice Hasta que Se acabó Toda la generación Dice De los hombres De que dice De guerra Hasta que se acabó Toda la generación De los hombres De guerra De en medio Del campamento Como Jehová Lo había jurado Verso 16 Y aconteció Que después 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 Que que Murieron Todos Los hombres De guerra De entre El pueblo Como así El pueblo De Israel Está listo Para En este momento El pueblo De Israel Está listo Para que Para poseer La tierra Que Dios Les dio Digan Gloria a Dios Se habían tardado 40 años 38 48 40 años Y estaba Ahora listo Porque fue Cuando el Señor Ahora le dijo Dice la Biblia Jehová Habló diciendo Ahora pasa Al territorio Y luego Y luego dice Y aconteció Que Verso 16 Una vez más Después Que murieron Los hombres De guerra Había llegado El momento De poseer Había llegado El momento De poseer Había llegado El momento De poseer Gloria a Dios Había llegado El momento De poseer El día Este es Un día Glorioso Pero lo que Lo que es Sobresaliente Es el hecho De que No poseyeron Nada Sino hasta Que Murieron Los hombres De guerra La pregunta Es por qué Tenían que morir Los hombres De guerra No eran Ellos Lo que Hace Es matar A su Ejército Que Les parece Eso Que Les parece Eso Que Extraño Y este Fue El error De Israel El error Israel Fue que Se Embaneció En su Fuerza Se Embaneció En su Fuerza Se Embaneció En su Sabiduría En su Poder Se Embaneció En ellos Mismos Porque Cuando Ellos Oyeron Y voy Al 14 Del libro Los números Una vez Más Cuando Ellos Oyeron El informe Que Daban Hermanos Los espías Ellos Quisieron Subir A la Tierra Y conquistarla Mostraron Arrogancia Mostraron Autosatisfacción O Autocapacidad Mostraron Que Tenían La Suficiencia Para Conquistar La Tierra Que Dios Les había Dado Si Eran Tan Capaces Porque Nunca Se Liberaron De Los Egipcios Sino Hasta Cuando Dios Pero Ahora 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 Cuando Es el Momento Para Poseer Me Refiero Al Capítulo 14 Libro Los Números Ellos Muestran Arrogancia Y Dice La Biblia Y Muestran Otro Otro Factor Que Está Implícito Dentro Del Mismo Pensamiento Que Hermano Ellos Muestran Incredulidad 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 Ellos Muestran Incredulidad En Dios Y Muestran Autosuficiencia En Ellos O sea Que En Ellos Ellos Determinan Ellos Deciden Pero Ellos No No Creen En La Gloria De Dios Entonces Dice La Biblia Que El Señor Habló Y Dijo Ya Que No Creéis Ya Que No Queréis Creer No Queréis Aceptar Mi Gloria Mi Poder Entonces Todos Los Varones De Guerra Caerán Postrados En el Desierto Es decir Que el Señor Iba A Suprimir Iba A Eliminar Y Suprimir La Fuerza La Fuerza Humana La Fuerza Humana La Iba A Suprimir Hermanos De Que Depende El Mundo No Depende De Su Fuerza Así Es Claro Ellos Dependen De Su Fuerza De Que Dependen Las Naciones No Dependen De Sus Ejércitos De Que Dependen Los Hombres De Su Capacidad Creativa De Su Fuerza De Su Dedicación De Su Entrega De Eso Dependen Ellos Pero Díganme Ustedes Levanten Su Rostro De Que Depende El Pueblo De Dios De Que Depende El Pueblo De Dios De Que Depende El Pueblo De Dios De Que Depende Les voy a decir De Que De De Dios De Su Dios Por Eso Josué Y Caleb Dijeron De Ellos Se Ha Apartado El Respaldo Ellos Ya No Tienen Respaldo Pero Con Nosotros Está El Dios De Los Cielos O Sea Que Josué Y Caleb Confesaban Que El Respaldo De Ellos Estaba En Su Dios En Su Dios Queridos Hermanos Ellos Esta Esta Gente Ingresó A poseer La Vida De Dios Y La Gloria De Dios Sin La Multitud De Recurso Humano Y Sin Hombres De Guerra Sin Hombres De Guerra Conquistaron Las Naciones Sin Hombres De Guerra Conquistaron Las Naciones Sin Hombres De Guerra Conquistaron Las Naciones Solo Le Voy A Recordar Otro Incidente Similar A Este Cuando Dios Llamó A Gedeón Se Recuerdan Capítulo 6 Del Libro De Los Jueces Dice La Biblia Que Dios Vio Que Israel Estaba Siendo Asediada Por Los Madianitas Y Entonces Se Le Apareció A Gedeón Y Le Dijo A Gedeón Gedeón Levántate Y Libera A Mi Pueblo Que Es Lo Primero Que Hay Que Hacer Quitar La Idolatría Le Dijo Quita La Idolatría Quita La Idolatría Quita La Idolatría Que No Confíen En Otro Dios Sino Solo En Mi Solo En El Dios De Los Cielos Que No Confíen En Nadie Más Porque Ahí Está El Principio La Victoria No Confiar En Nosotros No Confiaremos En Dios Que Es El Dios De Los Cielos Y El Dios Que Tiene Poder Para Hacer Maravillas En Él Confiaremos Y Dice La Biblia Que Se Levantó Gedeón Y Destruyó El Ídolo De Su Padre Y Arrancó El Ídolo Que Su Padre Tenía Erradicando Familiarmente En Primer Lugar Toda Idolatría Queridos Hermanos Erradiquen Toda Idolatría Padres Que Están Aquí Madres Quemen Toda Esa Basura Que Tienen En La Casa Todo Lo Que No Honre A Dios Y Que Muestre Cierta Como Confianza Hermanos En Su Bienestar Y Su Amparo Sáquenlo Gedeón Lo sacó Todo Lo Quemó Lo Botó Lo Destruyó Y Luego Dice La Biblia Que Tocaron El Cuerno Y Se Juntaron A Gedeón Treinta Y Cuantos Miles Treinta Y Un Mil De Treinta Treinta Y Un Mil Hombres Se Juntaron Para Ir A La Batalla Entonces Cuando Dios Vio A Todo Ese Gran Ejército Reunido Le Dijo A Gedeón ¿Saben Que Le Dijo Son Demasiados No Podemos Ir A La Batalla Con Tanta Gente Porque Si No Dirán Que Ellos Vencieron En La Batalla Y Le Dijo Despídelos Despide A Todos Los Hombres Que Se Pueda Despedir Los Que Se Han Casado Los Que Tienen Casa Y No Han Estrenado Los Pusilánimes Los Que Tienen Un Ánimo Variable Quita Todos Despídelos A Todos Sácalos Hermanos Dice La Biblia Cuantos Quedaron Quedaron No Diez Mil Después De Ese Despido Quedaron Diez Mil Y Cuando Dios Le Dijo A Gedeón Todavía Son Muchos O Sea Que Dios No Pelea Con La Fuerza Que Nosotros Creemos Que Él Va A Pelear Se Acuerda Lo Que La Biblia Dice No Es Con Espada Ni Con Ejército Mas Con Mi Santo Espíritu Ha Dicho El Señor Aleluya Gloria Dios Y Le Dijo Llévalos A Las Aguas Ahí Te Los Voy A Probar Quedaron 300 Hombres Y Saben Con Que Pelearon Sin Espada Aleluya Pelearon Sin Espadas Pelearon Con Una Con Un Cántaro Y Con Una Antorcha Con Eso Pelearon Porque Así Se Pelea La Batalla De Dios Se Pelea Rompiendo Nuestros Cántaros Y dejando Brillar La Luz De Cristo Que Está En Nosotros Así Se Pelea Quebrantándonos Delante De Dios Humillándonos Y dejando Brillar La Luz Que Cristo Puso En Nuestra Vida Nosotros No Tenemos Otra Forma De Pelear Reclamos Huelgas Manifestaciones Acciones Humanas Estrategias Humanas Nosotros No Nosotros Lo que Tenemos Que Fieles A Dios Y Dejar Brillar La Luz Que Está En Nuestra Vida Que Salga El Perfume Glorioso Que Inunde Y Que La Luz Gloriosa De Cristo Invada Así Así Fue Como Peleo Gedeón Y Sus Soldados Sin Armas Sino Solamente Quebrantándose Delante Del Señor Y En El Momento De La Guerra Quebrantándose Nosotros Tenemos Que Hacer Eso La Biblia Dice Paradójicamente Contradictoriamente Que Después Que Murieron Los Hombres De Guerra Dios Le Dijo Ahora Poseerás La Tierra Ahora Poseerás La Tierra Porque No Era La Fuerza De Ellos Ni La Capacidad De Ellos Ni La Astucia De Ellos Ni El Cuello De Ellos Ni Las Buenas Influencias De Ellos Ni Los Ahorros De Ellos Ni La Capacidad De Ellos Ni La Inteligencia De Ellos Quien Le Daría La Victoria La Victoria Está En Dios Dios Es Quita La Provisión Dios Es El Que Hiere Y Cura Dios Es El Que Abre Los Ojos Y Lo Cierra Nuestra Posición Debe De Ser De Absoluta Confianza En El Poder De Dios Los Errores De Israel Fue Temer Porque Desconfiaron Del Poder De Dios Fueron Incrédulos Al Poder De Dios Y Cuando Uno Es Incrédulo Al Poder De Dios Entonces Invade Invade Que El Temor El Temor Invade Cuando Uno Es Incrédulo Cuando Uno Es Incrédulo El Temor Invade Si Usted Es Incrédulo El Temor Lo Invade Si Usted Es Incrédulo A Las Promesas De Dios Lo Invade Lo Invade El Temor Pero Cuando Usted Confía En Dios Entonces Se Fortalece En Dios Se Fortalece En Él Y Él Hace Maravillas en medio de toda situación que pudiéramos enfrentar Israel tuvo temor por su incredulidad Israel tuvo temor por su incredulidad pero Dios suprimió Toda fuerza en la cual Israel podría basarse para poder decir que había obtenido el triunfo No sé si han leído alguna vez probablemente que sí Lo que dudo es que lo tengan en la mente el Salmo 44 No sé quizás no lo tienen en la mente Pero el Salmo 44 literalmente dice no fue su espada la que los libró Fuiste tú Señor quien los libró No fue su brazo fue tu brazo no fue su sabiduría fue tu poder Queridos hermanos la diferencia de los llamados de Dios y los no llamados de Dios Es que los llamados de Dios tienen un gran recurso en su Dios Los no llamados de Dios ellos tienen que pelear, henchir su pecho, salir con su espada Ver cómo se protegen, ver cómo astutamente logran ubicarse El pueblo de Dios tiene quien lo guíe, quien lo dirija, quien lo fortalezca Quien le provea, quien le ayude, quien lo sane, quien lo liberte, quien le dé la victoria Y si no Dígame cómo salió Daniel del foso de los leones Porque domó a los leones Agarró un látigo y pa Eso fue O dígame cómo salió Cedrac, Mesac y Abednego del fuego del horno ardiente Eran bomberos profesionales Llevaban una capa de esas que cuando hay se la echan encima y se ponen como que se van a encerrar en un aluminio Llevaban extinguidores Repelentes del fuego No Ellos confiaron en el Dios que tiene poder La base de nuestra victoria se llama Dios para siempre La base de nuestra victoria se llama el poder de Cristo, el poder de la gloria de Dios Esa es nuestra base La base de nuestro triunfo, la base de nuestra victoria es esa, es la fe en el Hijo de Dios Es la confianza en el poder de Dios, es la confianza en la autoridad divina Nuestra victoria está escondida en la fe, en la sencillez de la fe Dice la Biblia al que no obra pero cree, al que no obra pero cree, su fe le es contada por justicia El que no obra pero cree, al que no obra pero cree, al que no obra pero cree Cuántas veces el Señor lo mostró a la hora de abrir el mar cuando ellos estaban perdidos Estalquedos y ven la salvación de Jehová No habrá por qué temer Porque nuestro llamamiento y vocación es un llamamiento Un llamamiento que es de victoria y de triunfo Si no vuelvanse al mundo hermanitos Si vuelvanse Si creen ustedes que Dios no será suficiente para bendecirlos Vuelvanse Y Josué se los dijo yo y mi casa serviremos a Jehová Digan gloria a Dios Parecerá que esta época es una época de incrédulos metidos en los templos Viejas incrédulas Viejos incrédulos Jóvenes incrédulos, mundanos, perversos Creyéndole a los hombres, no creyéndole a Dios Creyendo en los recursos de los hombres y en el brazo de los hombres En lugar de creer y confiar en el brazo de Jehová Que hizo los cielos y la tierra La Biblia dice Tu pie no dará al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Él será sombra a tu mano derecha Escudo y alarga es su verdad Y permanecerá por siempre Queréis ajos y cebollas y apios y puerros Volver a Egipto hermanitos mundanos Pero si queréis servir a Jehová Aquí hay un espacio para ti En donde veremos la gloria de Dios Confiados Amparados a su misericordia Y aunque los montes se trasladen al corazón de la mar Y no haya vacas en los corrales Y no haya vides Con todo nos alegraremos en el Señor Porque Él nos hará andar sobre nuestras alturas Y llenará nuestra boca de sonrisa Y nuestra vida de alabanza Veremos a Dios ención Veremos el respaldo divino Porque todo en el que en Él cree No será avergonzado Será avergonzado los que confían en los dioses Serán avergonzados los que confían en los hombres Pero los que confían en Jehová Nuevas fuerzas tendrán Caminarán Correrán Y no se fatigarán Tomarán alas como de águilas Y volarán Y en esa roca Me esconderé Y en esa roca Me esconderé Y en esa roca Me esconderé Ahí podemos esperar seguros Porque la base de nuestra victoria Es el poder de Dios No es el ejército de guerra Ejército de guerra que Dios lo mató Porque no valía nada Solo parecía que era bueno Pero no servía para nada Lo único que vale es el poder de Dios Y cuando todo termina Todavía el poder de Dios prevalece Confiemos queridos hermanos Que no importa el valle Que estemos cruzando Él es nuestro amparo Y fortaleza Y no nos abandonará Puesto de pie Vamos a orar a Dios Padre nuestro Estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Te damos gracias Porque nuestra fuerza Viene de ti Nuestro recurso Eres tú Y no la vida humana Oh Dios de misericordia Esta mañana Trae nueva fuerza A tu pueblo A tus hijas A tus hijos A tus siervos Trae nueva fuerza A tu iglesia Señor Mira las amenazas De Satanás Mira que en esta ciudad Se han reunido Las huestes malignas Envía tu poder Envía tu recurso Sostena a tu pueblo Aumentándonos la fe Tú eres nuestra roca Tú eres nuestra esperanza Tú eres nuestro recurso El único recurso Que tenemos El único recurso Tú Señor Tú Aquellos que quieren Venir a orar Aquí al frente Vengan Que tienen alguna carga Vamos a orar Salga de su lugar Vamos a creerle A Dios Esta mañana Vamos a creerle A Dios Él te ayuda Él te ampara Él te saca adelante Él te da la victoria No importa Cuanta acechanza Haya No es tu espada No es tu ejército Es tu Dios El que pelea Por ti Es la promesa divina Porque nada Ha imposible Para Dios Vamos Vengan Salgan de su lugar Si usted tiene temores Si usted se siente solo Si usted se siente sola Si se siente amenazado Si siente que las cosas van mal Este es el momento Para que todos confiemos Es el momento Para confiar Vamos Hay más hermanos Que quieren venir Y salga de su lugar Si sus pecados Lo han alcanzado Y tiene miedo Si la situación Es triste Para su vida Venga Este es el momento Para creerle a Dios Para confiar en Dios Para esperar en Dios Levantemos nuestras manos Al cielo Todos 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 Confiemos 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 Cuando tú estés Frente al mar Y lo tengas Que atravesar Llama a ese hombre Con fe Solo Él abre el mar En el mar No tengas temor Si detrás Tiene el faraón Al otro lado Tú vas a ir Y ahí Tú vas a donar El hilo de victoria Cada vez Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre A ese hombre Que te va a ayudar En la hora Más difícil Es cuando Él te ve Llama siempre A ese hombre Que tiene poder Si tú pasas Por el fuego No te vas a quemar Y si pasas Por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre Del Señor El himno De victoria Del otro lado Cantó Aleluya Levante sus manos Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Confiemos Confiemos No tengas temor No tengas temor Confiemos 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 Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Gracias Vamos a orar a Dios Todos levantemos Nuestras manos Padre nuestro Que estás en los cielos Señor Esperamos Gracias Gracias Porque una vez más Nos hablas Que tú eres El todopoderoso Que tú eres El que va Adelante Que tú eres El que Señor Da la victoria Que tú eres Señor El que nos da el triunfo Que tú eres El todopoderoso Todopoderoso Eres grande Y maravilloso En ti Confiamos En ti Esperamos En ti Oh Dios Rogamos que haya Liberación Para las vidas Toda perturbación De Satanás La echamos Fuera La resistimos Todo espíritu Inmundo Fuera Todo espíritu Inmundo Fuera 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 En el nombre De Jesús Toda perturbación Toda obra Del diablo Sea desalojada Sea desalojado Sea quitado Señor Trae la sanidad Para los cuerpos Trae Señor La provisión Para tu pueblo Trae Señor La paz Para tu pueblo La restauración Para tu pueblo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús A ti Oh Dios Sea la gloria A ti Oh Dios Sea la honra En el nombre En el nombre De Jesús Digan gloria A Dios A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Solo Solo Él abre El mar Hermano No tengas Temor Si detrás Viene El parador Al otro lado Tú pasarás Y ahí Tú vas A entonar El hino De Victoria Cada vez Que el mar rojo Tú tendrás Que pasar Llama siempre Ese hombre Que te va A ayudar En la hora Más difícil Es cuando Él te ve Llama siempre Ese hombre Que tiene El poder Si tú pasas Por el fuego No te vas A quemar Y si pasas Por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Quemará Cabezo Y en el nombre Del Señor El himno De victoria Del otro lado Cantó A su nombre El himno Cantó Gloria 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 a Dios Dios los bendiga hermanos Pueden pasar a su lugar Tenga la bondad De sentarse Un minuto Queremos finalizar Esta reunión La iglesia De sentarse Gracias por ver el video.